Fuego Falla, fuego El diente calienta El diente calienta El diente calienta A mi no me compare que yo tengo pa' comprar la competencia yo firmo el movimiento entero con su descendencia todo los días voy pa' arriba y tu te desespera y cada vez que subo un piso pistolecalera todo lo demagogo me lo quite de la vera y como quiera se quieren queda pegado en la tetera La calle tiene fuego, la calle tiene falla como quiera que la tire la alfa no la falla Todo el mundo me quiere, yo tengo los chavos y las mujeres me lo lamen como la paleta del chavo Hasta los demagogos me dan palos, tú quieres que te mate a tiros, que te mate a palos Llegan los chetes, llegan los chetes, llegan los chetes, llegan los chetes, llegan los chetes Desde que la calle bota fuego, 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 fuego El diente calienta, 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 el diente calienta La calle está en fuego que yo no te queme, tú quieren ser chavos, quieren mi ADN Ya yo soy leyenda y todavía un nene, ella no te menciona ni menos si se viene Si el plato se queda en como Pompeya, estás escuchando a la nave estrella La disco prendía, traigo en la botella, pida más, pida más, que con esas no me da Qué puta felicidad, hoy a todas se le da Toca ya, o no damos detalles Tu baby llamo pa' que yo la guaya, indica a mi loco, dame la luz ¿Quién puñetales tú? Tiene un demagra, tiene un demagra, tiene un demagra Que aquí, Goku Deque la calle bota fuego FUGLO 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 Deque la calle bota fuego FUGLO 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 Ustedes no tienen cuarto, ustedes están en olla Mándame el location que te voy a mandar 5 de enbow En un Uber, pa' que te pegue Good Bunny Bad Bunny El alba, el jefe, la planta La bestia, te pegue Ya tu chave